Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María, Sotipan. Contáctanos al 2231-042644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. La Curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en Once Poniente, número 307, a media calle del Antiteatro, en el Barrio del Santuario. La Curandera. Aquí te la curamos. Radiotepaaca.com Esa Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada, 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepaaca.com Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia, de Tlacotepec de Benito Juárez a Mozoc y de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente en la tienda virtual de Play Store de Google. Y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través del Internet y todo nuestro radio. Online. Nos ve a través de redes sociales, en vivo, en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepaaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestras características. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México. Cuando son la 1, 14 minutos y la temperatura del antiplano es de 23 grados. Buenas tardes, estamos Radio Tepeaca. Bien, buenas tardes, auditorio de Radio Tepeaca. Una vez más, los miembros de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, traemos para ustedes un mensaje de vida. Este es nuestro programa, Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Y para iniciar, como es costumbre, vamos a darle lectura a nuestro enunciado para que la gente sepa cómo es que funcionamos, qué hacemos y qué no hacemos. Y dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y pues, como cada lunes les traemos un tema en especial para aquellas personas que están bebiendo todavía, pero que ya no quieren beber, que ya tienen deseos de dejar la bebida y que no encuentran una solución a su problema. Nosotros, los miembros de la Central Mexicana, que pertenecemos al área Puebla 1, del Distrito 1, miembros del grupo del Padrino Evi, les traemos ese mensaje de vida. Ya estamos cerca de arribar a un año de este programa. Y probablemente muchos se han de decir, se han de preguntar que no escuchan cosas diferentes. No, no van a escuchar cosas diferentes. Lo nuestro es llevarles el mensaje por medio de nuestras experiencias. Las situaciones de salud se las dejamos a los médicos. Las situaciones de creencias religiosas a los religiosos. Pastores, a cualquier clérigo, a cualquier religión, alcohólicos anónimos, no entran en controversias con respecto a eso. Cada uno puede buscar la fe de su religión donde quiera. Pueden asistir a aquellos que no crean o que no tengan ninguna religión, no profesen alguna religión, que crean o no crean en Dios. Son bienvenidos alcohólicos anónimos. No les cierra las puertas a nadie. Y uno de esos, y ese propósito, pues es el que nos hace a nosotros estar aquí. Nosotros tenemos diferentes pensamientos, diferentes creos, diferentes actitudes y acciones hacia la vida. Pero eso no nos impide ser miembros de Alcohólicos Anónimos. Dado que en estas circunstancias, pues lo único que nos une es nuestro problema, la enfermedad del alcoholismo. Nosotros decimos que somos un milagro. Ya muchas veces mi compañero Gonzalo ha mencionado esto, como el milagro del siglo XX. El Papa Pío V dice eso, que Alcohólicos Anónimos es un programa que no te garantiza llevarte al cielo, por lo menos si sacarte del infierno en el que vives. ¿Y cuál sería ese infierno? Bueno, simplemente recordar que cuando se bebe, se denigra el ser humano. Bueno, cuando se bebe en exceso, porque recordemos que hay personas que pueden beber y no tener ningún problema después de beber. Toman dos, tres copas, dos, tres cervezas, dos, tres cocteles, o lo que les guste tomar y paran inmediatamente. O sea, solo disfrutaron eso. Pero para otras personas es beber y beber, hasta emborracharse. E igual, de igual forma, tampoco crean problemas en su familia, la sociedad no son sustantivos, no agreden. Y siempre están cumpliendo con sus trabajos, con sus responsabilidades generales. No se gastan el dinero de la familia. A pesar de que despierten con una terrible cruda, ellos son muy responsables, así tienen su trabajo. Y hoy por hoy sabemos que hasta eso, muchas empresas se están preocupando por sus empleados y están tratando el tema ese del alcoholímetro. Para muchos de ellos, les ha ayudado de alguna forma a detenerse para poder llegar sobre esos trabajos. Pero que hay de los fines de semana que uno cierra esa válvula de escape y se empieza a generar una presión insostenible, que llegue el momento para descargarla los fines de semana, pues volvemos a ingerir alcohol como si nunca lo hubiéramos hecho. Que esos días que paramos nos hacen retroceder para asistir más fuerte el golpe final hacia el alcoholismo, buscando la locura o la muerte de algún modo. Para muchas personas que están bebiendo probablemente sea algo chistoso, algo risorio, pero para los que hemos estado del otro lado, sintiendo esos deseos de dejar de beber y no poderlo hacer, pues hoy tenemos algún de nuestro folleto, llegamos a creer, tenemos una experiencia hablando de esos milagros. ¿Te gusta dar la lectura, por favor, compañero? Bien, ahogándome. Antes de mi reclusión en un centro alcohólico, yo había tenido un exhausto secado en Alcohólicos Anónimos. Ahora sé que había ido a Alcohólicos Anónimos para salvar mi matrimonio, mi trabajo y mi hígado. Aunque me guiaban en Alcohólicos Anónimos, no eran las apropiadas. En siete meses me desenlacé de mi regreso al centro alcohólico. En mi octava noche, ahí supe que estaba muriendo. Estaba tan débil que difícilmente podía respirar. Respiraba dando pequeñas boqueadas, bastantes alejadas una de otra. Si me hubiera puesto un trago a tres centímetros de la mano, no había podido tener fuerza suficiente para agarrarlo. Por primera vez en mi vida, estaba arrinconado en una esquina en la que no podía pelear, engañar, mentir, robar o comprar la forma de salir de ahí. Estaba metido en una trampa. Por primera vez en mi vida, proferí una sincera oración. Dios mío, por favor, ayúdame. No regaté con él, ni le sugerí cómo o cuándo me debía ayudar. Inmediatamente llegó la calma y el relajamiento. No hubo la luz de un relámpago o el choque de un trueno. Ni siquiera una pequeña voz. Estaba asustado. No sabía que me había sucedido. Pero me fui a acostar y dormí toda la noche. Cuando me desperté en la mañana siguiente, estaba fresco, fuerte y hambriento. Pero la cosa más maravillosa fue que, por primera vez en mi vida, esa oscura, misteriosa nube de temor se había ido. Mi primer pensamiento fue escribirle a mi esposa sobre esta experiencia y lo hice. Imagínense siendo capaz de escribir una carta después de las condiciones en las que me había encontrado en la noche anterior. Estoy seguro de que algunas declaraciones de esta experiencia, como por ejemplo de déjalo discurrir y déjaselo a Dios, pero no obstinado a la voluntad hasta que se reventó. Y entonces fui alcanzado por los septiternos brazos. Tuve que rendirme impotente como un hombre que se está ahogando y pelea en contra de tratar de salvarlo. Regresé a alcohólicos anónimos, pero estuve renuente por largo tiempo a contar mi experiencia. Temía que nadie me creyera y se rieran de mí. Más tarde me enteré que otros habían tenido experiencias similares. Una experiencia espiritual, creo, es lo que Dios hace por un hombre cuando un hombre está totalmente impotente de hacerlo por sí mismo, del deseo de su vida sea transformada, siguiendo un programa ya comprobado de crecimiento espiritual. Y esta es una aventura que nunca termina. Sí, esa es una historia de alguien que tuvo la oportunidad, que se dio la oportunidad de analizar su alcoholismo y poder hacer un milagro de lo que hace este programa de Alcohólicos Anónimos. Todavía más en nuestro texto básico tenemos una información que es muy dolorosa para muchos de nosotros y que lo fue y que sigue siendo todavía aún a pesar de haber dejado de beber. Dice así que cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Compañero Jesús, esa historia nos lleva a la degradación de la persona que sabe que tiene que vivir, sabe que tiene que hacer un esfuerzo, pero no puede. Y ya se le acabaron los recursos humanos. Muy buenas tardes a Radio Tepeoca, a todas las personas que nos escuchan a través del programa Mensaje de Vida. Pues ya escucharon, ¿no? El encontrarse ya, pues, sin nada, ¿no? Porque hasta cierto punto se pierde la fe. ¿Por qué se llega a perder la fe o en esos casos termina esta persona que les está hablando en un estado ya desastroso, ¿no? Desahuciado muchas de las veces por los mismos médicos, por la familia, por la sociedad, pero que al ingresar a Alcohólicos Anónimos se da el milagro del cual estaban comentando mis compañeros, ¿no? Se da el milagro y hasta el día de hoy no bebo. Por ciertas 24 horas no me he llevado a la primera copa. Hoy trato de ser, este, pues, tener un cambio, de hecho, un cambio de juicios y actitudes, ¿no? Porque después de haber dejado, de haber podido dejar de beber, porque ya lo mencionaba la lectura, ¿no? Era un problema que ya no era porque yo quisiera, sino porque el diablillo del alcohol me había atrapado. Entonces llega el rescate, ¿no?, de los compañeros de Alcohólicos Anónimos y, pues, este, nada más siendo obediente, asistiendo a mis juntas, derrotándome ante esa vida ingobernable, ante ese señor alcohol que, pues, por mucho tiempo me trajo bailando, este, y cuando quiso a cantar y cuando quiso a llorar. O sea que, por eso es que es un enemigo acérrimo, artificioso, poderoso y burlón. Entonces, pero hay alguien más poderoso. Sí, bien. Muchas personas que están bebiendo actualmente, como lo hicimos muchos de nosotros, los bebedores fuertes generalmente no pueden darse cuenta de lo cansadas que se encuentran. Y para esto, pues, solamente hay tres explicaciones. Uno, que el alcohol contiene muchas calorías que dan energía instantánea y probablemente muchas de las personas que están bebiendo y que al otro día amanecen con esa terrible resaca, están en esa condición de, ah, yo estoy cansado, ¿no? Pero tal vez con una copa me compongo. La famosa jurada, la que le llamamos, pues, borracho. Alcohol. Y realmente, pues, lo que nos hace falta es hidratarnos, ¿no? Y buscamos esa hidratación sin saber que nos estamos deshidratando más. Pero se necesita esa energía, ¿no? Elevar las calorías nuevamente. Y parece que no está pasando nada. O sea, parece que el alcohólico está nada más dándole un poco de energía al cuerpo y hasta llegamos a tener que al cuerpo hay que darle lo que necesita. Pero lo que menos necesita es una dosis de alcohol. mientras el enfermo alcohólico no se dé cuenta de su situación, que se está deteriorando porque se altera el sistema nervioso central y por lo tanto no se puede sentir plenamente el cansancio corporal. No, o sea, estamos en un estado de fuga, ¿no? Bebemos para descansar, según esto. Pero de eso y mucho más vamos a hablar regresando de una pausa. Carnitas y cueritos, el campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente número 220 en el barrio del campo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, el campo. ReoTPH.com Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho número 410, Barrio del Santuario. TPH Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs 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 Radio TPH punto com Despacho jurídico Díaz, asesoría jurídica profesional y trámites legales en el área civil, familiar, penal y mercantil. Contamos con amplia experiencia en estas áreas del derecho. Atendidos personalmente por Luis Ángel Díaz González, abogado, notario y actuario. Radio TPH punto com. Visítanos en calle 3 Norte, esquina 2 Poniente, local 3, Colonia Centro, en Tecali de Herrera, Puebla. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mayores informes al 2241-0763-14. Despacho jurídico Díaz, Radio TPH punto com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur número 416 en Tepeca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria Radio TPH punto com. Opciones empresariales Ramírez y asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de un millón de pesos en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-8043-63. Opciones empresariales Ramírez y asociados. Radio TPH punto com. Estamos de regreso en Alcohólicos Anónimos. Un mensaje de vida. Y estamos tomando varios de nuestro librillo Viviendo Sobrios. ¿Por qué nosotros nos hemos dado cuenta de que en algún momento no podíamos dejar de beber? ¿Por qué esas conductas de querer seguir bebiendo sin control? Siempre hubo esa pregunta en muchos de nosotros, en mí la hubo, en algunos compañeros que se escuchan esas experiencias. Y nos llevan a reflexionar y a darnos cuenta realmente del por qué ya no se podía dejar de beber. Nadie puede dejar de beber bebiendo, esa es una realidad. Pero todavía nos aclara esto que después de que se desvanecen los efectos anestésicos, el alcohol produce una agitación que se asemeja a una energía nerviosa. Después de que dejamos de beber, su efecto de agitación puede persistir durante algún tiempo, ocasionándonos nerviosismo e insomnios generales o por el contrario, abrumarnos repentinamente con una sensación de fatiga que nos deja exhaustos y letárgicos. O pueden presentarte estas dos condiciones alternativamente. Ambas son reacciones normales que millares de nosotros hemos tenido en los comienzos de nuestra sobriedad, en grados mayores o menores. Entonces, he aquí una de las explicaciones de por qué muchas personas cuando tenemos la oportunidad de parar no lo hacemos. solamente llega el pensamiento de que una copa y aquí es la vida. Algo que hemos experimentado jóvenes, personas de mediana edad, de mayor edad, pero todos tenemos la oportunidad de dejar de beber si es que queremos porque la decisión debe provenir de nosotros, no del médico ni de la esposa o algún familiar de algún clérigo. ellos tienen las buenas intenciones, siempre las han tenido desde mucho antes de que naciera nuestra comunidad ya había personas que se dedicaban a tratar de persuadir a los alcohólicos que dejaran de beber e hicieron muchos intentos, tuvieron algunos tipos de programas para la realización del alcohólico cuáles solo estaban funcionando en una medida parcial, pero ¿qué sucede cuando nace Alcohólicos Anónimos? Nuestro cofundador Bill W y el doctor Bob allá de 1935 empiezan a compartir sus experiencias como alcohólicos, dice que para 1939 ya había 100 personas recuperándose y es cuando se crea nuestro texto básico de Alcohólicos Anónimos y es donde se empieza a multiplicar porque Alcohólicos Anónimos se apoya en la religión se apoya en la medicina se apoya con muchas otras instancias que pueden ayudarnos a encontrar o a descifrar ese problema para el alcohólico reacio entender que tiene problemas una parte de esas es romper con el negocio porque para un alcohólico que bebe difícilmente va a hacerse le trae razón que está dañando a su familia y esas experiencias las hemos vivido nosotros y las escuchamos a diario y las compartimos también a diario entonces Alcohólicos Anónimos ofrece un programa terapérico de 12 pasos donde en el primer paso se tiene que aceptar que se tiene el problema del alcoholismo como les decía debe de provenir del enfermo alcohol y ya está luchando por dejar de beber y no puede hacer compañero Jesús algún comentario pues así así es en los días de bebedor pues no se hicieron intentos por dejar de beber y cada intento cada fracaso ¿por qué? porque solo así sin ninguna ayuda pues nunca fue posible vencer esa compulsión hasta que llegó alcohólico o llega la persona de Alcohólicos Anónimos y inicia el tratamiento o sea de hecho es un tratamiento porque hablaba el compañero de esos 12 pasos el primero ya lo mencionó el aceptar el reconocer que realmente la estoy regando o la está regando la persona o el bebedor y que posteriormente llega esa aceptación de que sí, sí soy alcohólico y por lo tanto acepto el tratamiento ¿cuál es el tratamiento? voy a asistir a las reuniones alcohólicos anónimos a través de las experiencias de cada uno de mis compañeros a través de las experiencias que están plasmadas en los libros en este caso en el libro este viviendo sobrio y en todos los libros que habla de alcoholismo porque de hecho ahí está la esencia de de cómo este dejar de beber ¿no? y cómo vivir diferente a cuando yo bebía ¿no? muchas de las veces se decía no pues es que yo vivo mejor cuando bebo ¿no? cierto de ninguna manera tal vez el alcohólico pero la persona los familiares los que lo rodean nunca nunca fueron felices nunca estuvieron tranquilos ¿no? hoy siento que el programa de alcohólicos no tan solo te ofrece dejar de beber sino un cambio en su totalidad ¿no? pero bueno ahí aquí mis compañeros les van a ampliar el tema claro este algo bien 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 importante es que nadie da lo que no tiene ¿no? no podemos hablar de algo que no hemos pasado no puedo decirte que me imagino ¿no? yo me imagino que es así yo me imagino no solo lo que hacemos ahí pues hablamos de nosotros compartimos nuestras experiencias y como decimos ahí ¿no? es nuestro caso ¿no? es nuestro caso personal y es importante ¿no? independientemente a eso pues yo yo por ejemplo me doy cuenta que ya o sea que al paso del tiempo más personas lo necesitamos más sin en cambio pues no no es fácil hablaba mi compañero acerca del desinflamiento del ego ¿no? y y es algo que que pareciera que es pues sí que no es que no es real ¿no? que decía pues no podemos dejar de tomar tomando ¿no? cuantas y cuantas veces yo intenté dejar de tomar cuando todavía se tomaba ¿no? cuando todavía decía yo pues ya le voy a bajar ya nada más me voy a tomar dos o tres ya nada más las tres de regla o a lo mejor un este una botella entre los amigos y hasta ahí ¿no? no o sea yo me di cuenta que ya tenía yo problemas con mi manera de tomar cuando después de esa de esa botella o sea vaya me me desinhibe me 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 falto a mi propia palabra y le sigo ya 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 había ciertos ciertos problemas con mi forma de tomar con mi autoengaño con el de que con el dejar de hacer cosas por seguir ahí por el por eso y un buen de cosas ¿no? las que se empiezan a perder lo primero yo creo que es la confianza en sí mismo y de parte de allá de la familia pues igual lo que la familia ve hacia uno ya no ya no hay nada ya nada más este eres el el dedo ¿no? o sea a mí me decían pues ya todos están señalando ¿no? el esto que el otro que aquello el que el briagas diarias todo lo todo lo que nos dicen a los a los que tenemos el problema no más y en cambio pues pues me doy cuenta que hay una solución hay un grupo de alcohólicos anónimos que es un grupo de autoayuda en donde nos mantenemos sobrios y y me ha funcionado o sea eso es lo que yo les puedo comentar sí decíamos que probablemente aquella persona que esté bebiendo pues puede estar sufriendo de una enfermedad que ha sido que sólo puede realmente ser una experiencia espiritual y entonces nos dice que aquel que se considera ateo o agnóstico tal experiencia le parece imposible pero seguir siendo como se es significa el desastre especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio no siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de esta de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual pero no es tan difícil tampoco realmente porque casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo al principio algunos de nosotros también tratamos de eludir el tema esperando que contra toda esperanza que nos dijera que realmente no éramos alcohólicos pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para toda nuestra vida o si no pues la verdad la verdad muy dura atenernos a las consecuencias y las consecuencias de esa situación pues se fueron dando poco a poco en algunos de nosotros algunos tuvimos que llegar a carnes unos tuvimos que visitar cárceles temporalmente unos por 24 horas y algunos siguen ahí y algunos se han quedado ¿no? sí porque estamos hablando de una enfermedad que realmente pues no se cura con nada ¿no? ni con esas ni con los whisky del amanecer ¿no? no, no estamos hablando de algo que nosotros en nuestro programa después de aceptar que tenemos ese problema y empezar a trabajar buscamos un poder superior y en nuestra agrupación es muy claro primero nuestro para fortalecernos las experiencias de nuestros compañeros que ya han dejado de beber que nos han dicho y nos dicen cada vez que que alguien llega ¿cómo es que ellos le están haciendo? ¿cómo le estamos haciendo nosotros? ¿cómo es que hicimos de nuestro grupo el poder superior? por eso por esa experiencia porque se empieza a crear un puente de comprensión real donde no son historietas donde es la vida real lo que hemos vivido los que padecemos de esta enfermedad los que hemos estado desesperados al grado de buscar alternativas equívocas para dejar de beber algunos atentamos contra nuestra vida otros atentamos contra la familia culpándolos de nuestra manera de beber otros culpamos a la sociedad por habernos rechazado nunca estamos contentos con nada estamos en un estado de neurosis y de rechazo total entonces al encontrar esa parte en el grupo de nuestro poder superior vamos encontrando que no somos los únicos que hemos sufrido de esa terrible enfermedad del alma y no es necesario que tengas un Dios solamente con que tengas fe un mínimo de fe nos habla este paso para que podamos realmente ir encontrando un sano juicio una mente pues que piense relativamente al nivel de la sociedad no siendo una persona que sea absorbida total porque el libre albedrío siempre ha existido simplemente para poder dejar de beber y es donde nosotros nos hemos fortalecido mucho y muchos lo pueden seguir haciendo si es que llegan a alcohol pues sí así es debido a que es cuestión de voluntad de la persona que bebe o que ya tiene problemas con su manera de beber porque muchas de las veces la familia la esposa los hijos la madre han tratado de que su familiar deje de beber pero aquí mi compañero les decía exactamente el bebedor es el que debe de decidir debe de aceptar que el programa tiene algo que ofrecerle porque así se desgañeta uno de hablar y hablar y hablar y si el enfermo no quiere es imposible pero ¿qué pasa cuando se llega alcohólicos anónimos? dice llegar al convencimiento que solo un poder superior a mí me podría devolver el sano juicio si confío en él y debido a que la fe es confianza y no es desafío pues este inicia tan solo inicia ese tratamiento al hablar y le a pedir a alguien más fuerte que yo que la ayuda ¿no? y llega dice ese radio escucha cómo llega esa ayuda y dice que yo no me di cuenta ni cuándo ni cómo que ese poder superior se fue infiltrando suave y gradualmente en mi vida ¿no? hoy siento que esto opera de una manera muy misteriosa pues pues sí digamos que el misterio radica en encontrar ese puente de comprensión porque estamos hablando de un programa donde la empatía causa el efecto de la atracción y por qué causa ese efecto porque estamos hablando del sufrimiento que tuvimos realmente de cómo estamos sufriendo para dejar de beber porque después de que se empieza a dejar de beber vienen los lapsos de desigualdad tienen esos delirios tremens a los que muchos de nosotros les tenemos miedo porque son terribles en verdad aquel bebedor que esté escuchando esto sabrá que no lo estamos engañando que hemos vivido y que hemos pasado por esas situaciones que hemos visto monstruos en nuestras en la borrachera y en las crudas o a medianoche que hemos tenido sueños y pesadillas de destruir a una familia o a una vecindad completa en verdad son monstruosos esos pensamientos de un alcohólico y ya está estando en un estado mental de locura y y que piensa que todas esas cosas cuando amanece fueron ciertas no se atreve a salir a la calle está temblando por una copa está deseando una copa más está deseando que llegue el fin probablemente pero que hay más allá después de los delirios auditivos muchas veces algunos de nosotros que hemos dejado de beber los tuvimos después de eso algunos hemos escuchado música en las noches la canción favorita con la que se divertía uno por lo menos esa si es mi experiencia yo en mi desintoxicación escuchaba música los dos o tres primeros meses de que dejé de beber llegaban esas ansiedades mi cerebro no quería aceptar realmente que estaba ya en un estado pues de locura no me resistía me resistía en verdad yo quería que todo fuera una pesadilla no y estaba siendo real y pues tenemos mucho para este programa regresamos en un momento rótulos y diseños decorativos tobón rotulación de bardas mantas y lona impresa estamos ubicados en Santa María Sotipan contáctanos al 2231 042644 rótulos y diseños decorativos tobón radiotepk.com la curandera alitas tacos de cochinita pibil aguachiles ceviches cantaritos y hamburguesas visítanos en 11 poniente número 307 a media calle del anfiteatro en el barrio del santuario la curandera aquí te la curamos radiotepk.com esa automotriz mecánica diagnóstico y experiencia a su servicio visítanos en privada 5 poniente número 5 centro en Cuautinchan Puebla contáctanos al 224 108 6710 te esperamos radiotepk.com puede que no te haga falta virmez bienes raíces de méxico ven y aparta tu terreno con nosotros en villas del campo carretera tepeaca benito juárez tu lote hoy será tu casa mañana con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios tú serás el dueño de tu terreno contáctame hoy mismo al 2231 05 7622 con el licenciado ramiro michimani hernández o 2231 3141 76 y yo me estoy muriendo por verte cuando está cerca me lotes 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 en villas del campo carretera tepeaca benito juárez excelente plan de financiamiento posesión inmediata acude a nuestras oficinas para más información en calle morelos sur número 215 en tepeaca y con gusto te atenderemos virmes bienes raíces de mexico radio tepeaca punto com laboratorio clínico doctor tejeda te ofrecemos análisis clínicos estudio de rutina especialidad patología tenemos descuentos a personas afiliadas a ims iste isted seguro popular y personas de la tercera edad así como también a pacientes en control visítanos en 5 oriente número 207b en tepeaca números de contacto 223-275-0523 223-275-0272 y 222-324-4295 estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde sábados de 8am a 3pm y los domingos solo con previa cita contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan laboratorio clínico doctor tejeda laboratorio clínico doctor tejeda sirviendo a la comunidad de tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de puebla desde 1937 radio tepeaca punto com pues estamos de regreso querido auditorio en alcohólicos anónimos un mensaje de vida y estábamos hablando de como un alcohólico se deteriora física y mentalmente hablamos del cansancio físico es la alergia hablamos de las arruñas esas situaciones que que se viven a lo mejor muchos alcohólicos que están iniciando todavía no llegan a esas condiciones pueden evitarse pueden evitar llegar a a esas situaciones y evitarse llegar a un hospital o llegar a la propia cárcel con esas lagunas mentales donde se olvida todo lo que se hizo y que creen que solamente los los llevaron a la cárcel porque tuvieron una falta administrativa como orinarse en la calle o agredir a alguna persona pero que hay de aquellos que han amanecido por esas lagunas mentales en la cárcel por un asesinato y algunos hasta que ni lo cometieron simplemente por querer ayudar a alguien que estaba tirado les tocó esa esa situación pero nosotros tenemos también un folleto para aquellas personas profesionales que tienen un bebedor problema en su trabajo o en el lugar de trabajo aunque yo creo que hoy ha de haber muy pocos porque hoy no por muy bueno que sea el empleado no tiene problemas con su alcoholismo lo despiden prontamente hoy tienen poca oportunidad pero de eso se trata esto de que no pierdan la oportunidad de seguir laburando o aquellos que desconocen el programa de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana tenemos un folleto y dice que Alcohólicos Anónimos puede poner a la disposición de los grupos de trabajadores de la administración los servicios médicos y sociales de recursos humanos y profesionales de programas de asistencia a los empleados la experiencia acumulada de más de dos millones de alcohólicos recuperados que ahora llevan una vida cómoda y productiva sin alcohol Alcohólicos Anónimos está disponible en toda la comunidad con más de 66 mil grupos Estados Unidos y Canadá en México con más de 14 mil 650 grupos les recordamos que Alcohólicos Anónimos es una asociación mundial una sociedad mundial estamos en más de 180 países traducidos a los idiomas el sistema Braille entre ellos y aquí está como les decimos que no somos los únicos que tenemos la solución y es la verdad Alcohólicos Anónimos no se no se declara o autodeclara como la solución a todos los problemas no somos el panacea pero nosotros les podemos transmitir el mensaje a esos profesionales y ellos pueden ser de gran ayuda también para nosotros ¿por qué les decimos esto? porque nosotros en la unicidad de propósito y problemas diferentes al alcohol nuestra literatura cuando Bill W escribió esto dijo pueden valerse de ella los que quieran que tengan problemas y algunos profesionales califican el alcoholismo y la adicción a las drogas como abuso de sustancias o dependencias químicas por lo tanto a veces se introduce a Alcohólicos Anónimos gente no alcohólica y se les anima a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos los no alcohólicos pueden asistir a las reuniones abiertas de Alcohólicos Anónimos como observadores pero sólo los que tienen problemas con la bebida pueden asistir a las reuniones cerradas de Alcohólicos Anónimos ¿qué significa esto? que muchas veces hemos escuchado a personas que han llegado a nuestra agrupación decir que esto no funciona y efectivamente no les funciona porque no tienen el problema del alcoholismo que o evaden ese problema y sólo se declaran como enfermos emocionales y que están bebiendo o que se declaran neuróticos pues nosotros les informamos en esas juntas abiertas y les podemos decir a dónde pueden recurrir a que se les dé esa ayuda a nosotros en la Central Mexicana o a los grupos pues nos agrada eso de informarles porque y de dar este vertir este tipo de información porque si es cierto o sea probablemente no le haya funcionado a aquel que no es alcohólico dice nuestro programa que si tú eres un verdadero alcohólico tú eres uno de los nuestros cuando tú digas que lo eres nosotros no podemos decirte que eres un alcohólico por eso te sugerimos a ti que nos escuchas y tienes problemas con tu manera de ver que te acerques a los grupos de Central Mexicana no somos todólogos solamente buscamos la solución al alcoholismo y si te has drogado y has tomado si has bebido alcohol pues quiere decir que tienes un problema de alcoholismo aunado a uno de drogadicción yo por ejemplo en mi experiencia puedo decirte eso que después de 13 años de sufrir también como cocainómano que tuve la pues la triste idea de creer que con eso me iba a sentir bien pues también fondé en ese tipo de situaciones no 13 años como cocainómano no es un orgullo pero lo que sí te puedo decir que sí lo que sí es un orgullo es poderte decir que sí se puede aceptando que el alcoholismo me llevó a esas otras dependencias entonces alcohólicos anónimos le funciona a quien se declara alcohólico no podemos nosotros convertir a una persona no alcohólica en alcohólico o a un alcohólico en no alcohólico es muy claro nuestro programa entonces por eso es que muchas personas llegan a a hospitales y los médicos pues no les hemos informado debidamente probablemente pues nos mandan a todo ese tipo de personas y ellos llegan y no se identifican lo que les hablábamos a un principio no hay no hay ese puente de comprensión esa química de cómo es que uno va saliendo del problema entonces alcohólicos anónimos el distrito 1 en Tepeaca cuenta con 11 grupos ya se los hemos mencionado y se los volvemos a mencionar incansablemente porque ustedes tienen que saber que nosotros estamos desde Guapiastra de Madero aparte de que es a nivel mundial el distrito 1 cuenta de Guapiastra de Madero de Madero de San Jerónimo Cotitán en San Pablo San Pablo Actipan Santa Cruz Temilco también hay uno en Tepeaca Centro San José en el barrio de San José aquí en Tepeaca también está Madre Noevi en Zahuatlán también hay un grupo y muchos más muchos más a donde ustedes pueden dirigirse miembros de Central Mexicana de Servicios Generales bueno yo menciono estas palabras porque no es que sea un comercial simplemente es el es el el tipo de Central Mexicana de lo cual pues nosotros estamos en el grupo Padre Nevi Avenida Reforma número este y seis poniente si si usted es un empresario que tiene trabajadores excelentes pero que en algún momento recurren al seguro social por un dolor de muela que es una cruda puede contactarnos en el distrito uno en la pantalla existen números usted puede comunicarse a Radio Tepeaca y también le darán los datos de algunos grupos que están en condiciones por esta pandemia de informarles podemos llevarle a su empresa la información nos podemos reunir con los empleadores para hablar sobre las formas en que Alcohólicos Anónimos puede cooperar cómo efectuar las reuniones de empleados para explicar el problema de la recuperación del alcoholismo llevar las reuniones a las reuniones de Alcohólicos Anónimos a los empleados que tienen un problema con la bebida y eso bueno de algún modo pues nos da la oportunidad de ser de ser útiles al programa que nos ha salvado la vida decimos nosotros tenemos coloquialmente algo que dice que solamente estamos regresando la dádiva que estamos haciendo lo que otros ya hicieron por nosotros desde hace 85 años que estamos nosotros tratando de de que otras personas tengan la misma oportunidad que hemos tenido nosotros y que han tenido nuestras familias ¿no? Sí, así es recordando que un alcohólico por lo menos daña a tres personas a su alrededor ¿no? que es más ¿no? porque pues se pelea con el vecino con el perro con su familia y se daña muchas de las veces se cree que la enfermedad del alcoholismo pues es cualquier cosa y no porque hijos traumados este mujeres tan negadas bueno el alcohólico si realmente es honesto con él mismo pues se da cuenta que pues no no se está haciendo nada más el mal él sino que a su alrededor ¿no? y recordando que hay hay este daños irreparables ¿no? como esos traumas a los hijos ¿no? muchas de las veces queremos hijos inteligentes pero pues cual tan traumados ¿no? pero que al llegar al programa de Alcohólicos Anónimos cambia cambia el punto de vista ¿no? respecto a toda esa clase de de problemas ¿no? la vida se va componiendo a través de la aceptación de el alcoholismo porque no es otra cosa muchas de las veces dicen es que me va mal ¿no? pues cual me va mal pues si ya no llega al sobre a la casa completo si así es si Alcohólicos Anónimos es natural en el mismo punto donde la naturaleza se acerca más a lo sobrenatural es decir en las humillaciones y con la consiguiente humildad los museos de bellas artes y las sinfonías tienen algo de espiritual y la iglesia en cualquier de sus religiones aprueba el uso que hacemos de estos principios también Alcohólicos Anónimos tiene algo de espiritual y la participación de las religiones en esta comunidad resulta casi sin excepción en que los malos religiosos se transformen en mejores fíjense algo que muchos de nosotros que rechazamos pues la religiosidad ¿no? algún tipo de iglesia que se bueno por ahí ¿cómo juzgamos a esas cosas que llevan una vida diferente a la de una? en ese rechazo se va uno alejando del rebaño humano y lo que nos hace a nosotros los alcohólicos congregarnos es la enfermedad del alcohólico por eso es que nuestro programa no tiene ninguna prohibición de donde quiera que vengas seas quien seas lo que hayas vivido lo más doloroso que tú creas que hayas vivido también nosotros debemos vivir y todo porque por la forma necia de pensar de que algún día podremos beber como las personas normales o que nosotros podremos dejar de beber cuanto a nosotros queramos si tú tienes esos pensamientos central mexicana de alcohólicos anónimos pues te abren las puertas para que puedas acercarte tenemos jóvenes y muchos de esos jóvenes que ayer estaban en la calle o vagando hoy tienen un empleo nosotros los que estamos aquí tenemos la oportunidad porque pues o nos heredaron algo o tenemos un empleo propio o por cosas así tenemos el tiempo para que poder venir a transmitir ese mensaje que nos ha salvado la vida jóvenes exactamente te da risa por eso pero eres joven y estás viviendo si es un poco chistoso pero si es cierto habemos de todas las edades el alcoholismo no tiene no tiene novedades no distingue posición posición social económica hombre mujeres va con todos entonces algo bien importante y cabe mencionar es que Alcohólicos Anónimos no cobra no cobra no hace retiros espirituales no vamos haciendo alguna no somos grupos de dos pasos Alcohólicos Anónimos Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos es de 12 pasos 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial ya lo decía mi compañero en un principio más de 180 países traducidos a más de 80 idiomas en México 14.650 grupos más de 14.600 grupos o sea que no hay pretexto no hay es que no puedo es que donde estoy no hay es que donde voy no hay por el trabajo es que me toca viajar es que esto es que lo otro es que aquello no creo que si uno quiere hay un lugar y es importante no lo que les decía no cobramos algo de lo que podemos decir ahí es que no se cobra a veces porque lo menciono porque a veces el alcohólico que sigue tomando el alcohólico que sigue a veces pues ya 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 anda falto hasta de eso no de dinero no principalmente nos damos cuenta algunos que ya estamos que ya estamos mal cuando ya no cuando ya no llega el dinero completo o cuando ni siquiera llega entonces es algo bien característico del alcohólico del enfermo alcohólico ese es en mi caso como le decía o por el otro lado puede ser que no hayas perdido lo económico puede ser que no no hayas perdido a ningún familiar pero nada más date cuenta que has perdido la capacidad para beber como las personas normales y eso es muy doloroso reconocer que ya no tienes capacidad para tomarte una cerveza y salir impune de ese trago el reconocer que un trago no es necesario y que mil no son suficientes que no es el segundo el tercero o el cuarto trago el que te pone mal que es el primero el primer trago el que inicia esa cadena de otros tragos que te van a llevar a deteriorarte física y natalmente más allá de esto a ser humillado por sí mismo porque el alcohólico en esa autolástima que tiene como no pude beber y se feo ahora que vuelve a tomar y se lo olvida prontamente así es es que de hecho se fuga desde la realidad el bebedor cuando él dice que todo está bien no es cierto es una fuga real que solito se engaña el bebedor si es cierto ¿por qué? porque encuentra su confort su a donde todo está bien a donde no pasa nada pero ¿qué pasa cuando inicia ese peregrinar ¿no? de ya no del alcohólico sino de la propia familia de de buscar ayuda ¿no? y pues vuelvo ¿no? pues suena comercial pero no es cierto tan solo yo les transmito el mensaje de Alcohólicos Anónimos que otro tenga la oportunidad ¿no? si usted tiene el problema acuda a cualquiera de nuestros grupos de lo cual este estamos para servirles sí y realmente pues Alcohólicos Anónimos está en todo el mundo usted que si algún día llegas a pensar como yo que yéndote de México a Francia o a Italia ahí no serías alcohólico o que si piensas que ahí no va a haber solución no, también allá hay grupos de Alcohólicos Anónimos no es que te ande persiguiendo Alcohólicos Anónimos yo creía eso me andan siguiendo porque algo quieren de mí y si realmente querían algo querían algo salvar salvar mi vida querían que dejara de beber y que dejara de sufrir querían quitarme esa condena que yo mismo me puse de morir en las garras del alcohol por nada más llegar a un manicomio o de otra forma la cárcel muchas veces se pisó ese lugar y por suerte o por gracia de Dios o por porque se pudo se salió de ahí sin tanto problema solamente pero no es el estar encerrado en esos lugares más bien es el estar encerrado en mis pensamientos de creer que yo no me merezco vivir diferente aquel que está bebiendo y que me escucha probablemente sentirá lo mismo algunos otros irán al otro externo y ya uy que pesimista eres vas a ver como yo si puedo dejar de beber porque así es la obstinación de un alcohólico es así pensamientos de un extremo a otro unas veces pues proclamándose dueño de la razón otras veces lembrándose un sufrimiento irracional entonces queda el alcohólico es eso realmente no entra en un estado de confusión no sabe si es como dicen algunos hombre o mujer pero realmente pues si es que un estado de confusión mental te lleva a eso cuántas personas están tan confundidas que dicen no es que yo no soy alcohólico yo soy un bebedor social me tomo tres y luego otras tres y otras tres se autocustifica ah bueno yo puedo ser un bebedor problema nada más hoy no diga esto pero pues casi siempre doy o sea ese casi siempre significa que no siempre hay otros que no dan y no se quejen también pero bueno entonces nosotros los que pertenecemos a la central mexicana de alcohólicos anónimos traemos para ustedes ese mensaje de vida realmente estamos muy agradecidos con esta radiodifusora especialmente con el licenciado Francisco Jiménez que nos da la oportunidad de estar con ustedes cada lunes y poder transmitir ese mensaje de vida que ojalá aquellas personas que no tienen el problema del alcoholismo puedan hacer eco de él y ayudarnos a transmitir ese mensaje de vida pues nos vemos el próximo lunes y que tengan una feliz tarde muchas gracias hasta luego que nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.